Sí, está, grabando desde la puerta. Listo, ya está. Ay, qué pelos. Este sábado ya por fin voy a la peluquería. Bueno, bienvenidos una semana más a mi canal. Si es la primera vez que llegáis a uno de mis vídeos, mi nombre es Ángela, soy licenciada en farmacia y todas las semanas subo a mi canal, los sábados a las 3 y media hora española, un vídeo en el que intento ayudaros a mejorar vuestra rutina diaria facial. Simplemente recordaros que si no estáis suscritos, solo tenéis que darle al botoncito rojo de aquí abajo y a la campanita de notificaciones para que se os notifique cada vez que os subo un vídeo. Pues me he estado fijando en los comentarios que me habéis ido dejando en algunos de los vídeos que dos cosas, hay gente que no tiene bien definida cuál es su tipo de piel y otra gente que cree tener un tipo de piel determinado y por las señales que veo, creo que no. Creo que están mirando rutinas o comprándose productos que no son específicos para el que creo que pueda ser su tipo de piel. Y en vez de ir respondiendo uno a uno en los comentarios cuando creo que es algo que se repite bastante, he pensado, bueno, voy a hacer un vídeo en el que intento explicaros cómo averiguar el tipo de piel que tenéis y cuáles son los signos y señales que tenéis que buscar en vuestra piel para saber exactamente si tenéis una piel seca, una piel mixta, una piel grasa... Ahora las vamos a ver todas en detalle y os voy a dar información sobre cómo averiguarlo. Así que si os interesa, quédate, que comenzamos. Pues lo primero de todo, vamos a clasificar los tipos de pieles que podemos encontrar, porque no hay un consenso, creo yo, he leído diferentes fuentes y hay gente que... o compañías que lo identifican de manera diferente. Desde mi punto de vista, yo defino una piel entre grasa, seca, mixta y normal. Y la normal la voy a obviar porque encontrar a alguien con una piel normal es el santo grial, porque ya sea por la época del año, el estrés que estés pasando en tu vida, incluso si estás embarazada, se pasan por diferentes fases en la vida y es muy difícil, por no decirte imposible, tener una piel normal. Siempre hay cierta tendencia. Hay gente que incluirá en este listado las pieles sensibles y yo no las incluyo. ¿Por qué? Porque creo que la piel sensible es una condición, una condición en la que hay un desequilibrio y la piel reacciona. ¿Puedes tener una piel grasa y sensible? ¿Puedes tener una piel seca y sensible? ¿Puedes tener la mixta y sensible? Yo la tengo mixta y sensible, o sea que no creo que sea algo exclusivo. Es más, una condición que puede formar parte de cualquier tipo de piel. Así que nos vamos a quedar con los tres grupos principales, que es piel grasa, piel mixta y piel seca. Eso sería lo primero. Y ahora diréis, bueno, ¿y cómo sé yo qué tipo de piel tengo? Porque tú puedes dar por hecho y pensar pues que tienes una piel seca y puede que no. Pues hay dos formas de hacerlo. Pues la primera de ellas es observando cómo se siente tu piel y otra es el tamaño del poro. Vamos a empezar por cómo se siente tu piel y para esto hay una técnica. Antes de entrar a hablar en cómo es este método para averiguar qué tipo de piel tienes, es importante que si estáis utilizando algún producto que es bastante agresivo para la piel, como pueden ser pues el retinol, los alfa-hidrosiácidos, beta-hidrosiácidos, si habéis usado algún peeling químico recientemente, todo lo que sea un producto agresivo para la piel, lo ideal es que dejéis de usarlo como una semana antes de hacerlo. Porque estos productos tienden a resecar la piel. Entonces puedes pensar que tienes una piel seca y simplemente es una piel que ha reaccionado a productos más agresivos que has estado usando. Entonces, el método consiste en una mañana cuando te levantes, y esto pues lo ideal un día que no tengas que salir a la calle si eres de las personas que suelen salir con maquillaje, es limpiarte la cara con un limpiador suave, genérico para todo tipo de piel, que no sea muy agresivo, un limpiador neutro, que puede ser pues siempre recomiendo pues la espuma de CeraVe, que se puede usar en cualquier tipo, incluso si tuvieras piel seca no sería muy agresivo, o la de Sensibio de Gel Moussin de Bioderma. Estas yo creo que son buenas para hacer pruebas. Puedes pedir muestras en farmacia si no las tienes o incluso el que estés usando ahora mismo tampoco, hay que volvérselo. Pues lo que debéis hacer es, cuando levantéis por la mañana, es limpiaros la cara, o sea, lavaros la cara durante un minuto con vuestro limpiador y después retirarlo con agua del tiempo, templada, ni muy fría ni muy caliente. Una vez lo retires, te lo secas con una toalla limpia y no aplicas nada, ni tónico, ni serum, ni crema, ni tratamiento, ni ampolla, nada. O sea, nada, la dejas tal y como está. Y pues continúas haciendo pues lo que estés haciendo en casa, pues puedes prepararte el desayuno, lavarte los dientes, tal. Una horita, entre una horita y horita y media, ¿vale? Y vuestra piel pues va a tender a irse hacia lo que sea. Y aquí es donde miramos pues cómo se encuentra la piel, en qué estado se encuentra la piel pasado esta hora, hora y media. Y para ello pues nos acercamos al espejo. Si tenéis algún espejo de estos con... de los que son lupas, de los que se utilizan muchas veces para maquillar, cuando te pones el eyeliner y tal. Que lo tienes bien, que si no, que no hace falta. Con tu espejo normal sirve, pero una buena luz porque vamos a mirar tanto la textura como luego hablaremos de los poros. Pues nos acercamos y ahora miraremos. Y vamos a mirar los signos, los signos tanto de cómo se encuentra la piel como del poro. Si estamos hablando de una piel grasa, una piel grasa es una piel que tiende a producir pues más sebo de lo normal. Suele pasar pues en pieles donde vamos a notar que la piel está brillante. Se nota bastante porque, hombre, hay gente que produce grasa como para freír un huevo, pero vamos, que puede pasarte que tampoco produzca mucho. Pero sí te vas a notar un brillo en la piel. Vas a notar que se ha producido suficiente grasa como para que tu piel la notes... Sí, que la sienta, que no la notes seca al tacto. Vas a notar zonas de brillos, se ve sobre todo en la piel pues porque salen granitos con bastante facilidad. Y con referencia al poro, pues vamos a notar poros más grandes. Poros más dilatados porque tienden a producir más grasa. Aunque hay que tener en cuenta que esto también puede ser definido genéticamente. Pero la gran mayoría de personas con el poro dilatado, un poro dilatado es señal de que estás produciendo más grasa que una persona con piel normal, el unicornio, ¿ok? Si tienes estos brillos, este poro dilatado, tienes tendencia al acné, tu piel es grasa, o sea, no hay tutía. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que tú puedes pensar que tienes tu piel seca y en verdad es grasa. Y escucho muchísimo la frase tengo la piel seca y me salen muchos granos. Ahí dudo, porque o una de dos, o tu piel es mixta y tienes zonas secas y tienes zonas donde es grasa y al no esfoliar ni limpiar bien tu piel se acumula el sebo, la suciedad, lo que ya hemos hablado en muchos vídeos, ¿no? Y se te forma lo que es el grano. Realmente tú lo que estás teniendo es una piel grasa deshidratada. Y esto, pues, pasa por muchos factores. Puede ser por el mero hecho de que estés usando productos que son muy agresivos, limpiadores que son muy agresivos y que retiran demasiada grasa de la piel. Puede pasar que tengas la barrera hidrolipídica y protectora de la piel, la tengas alterada, entonces no retengas bien la humedad y la hidratación y se forme ese transepiderma, el water loss que hemos hablado, esa pérdida de agua transepidérmica. Y lo veo frecuentemente. O sea, veo muchísima gente que me dice tengo piel seca, pero después tienes la cara llena de granos y el poro hiper dilatado. No, no tienes piel seca, tienes piel grasa deshidratada y le puede pasar tanto a la piel seca deshidratada, a la piel grasa o a la piel mixta. La piel deshidratada no es un tipo de piel, es como hemos hablado, piel sensible y piel deshidratada. Es una condición. Esto sería para piel grasa. Yo diría, bueno, pues, ¿y qué tal las pieles mixtas? Pues las pieles mixtas se llaman mixtas porque va a tener una mezcla de zonas grasas y zonas secas. Y es un claro ejemplo mi piel. Las zonas mixtas suelen centrarse en la zona T, ¿vale? Zona T de aquí y la barbilla. Son zonas que después de haber esperado esta hora, hora y media, pues va a ser una zona donde hay muchos brillos, se genera más grasa. Yo lo veo muy fácilmente porque aunque limpio mi piel, aunque no se me llega a formar el punto negro, yo tengo filamentos sebáceos que os dejo por aquí un vídeo por si no sabéis lo que son. Voy a ver esos puntos blancos tanto en mi nariz como en mi barbilla. Punto blanco, que hay veces que si he usado maquillaje, hay mucha polución y tal, se ponen un poquillo grisáceos. Pero bueno, los mantengo ahí un poco a raya. Pero el resto de la cara, o sea, yo, tanto mi frente y mi zona T es muy reducida a la parte de arriba de la T. De la T se reduce más bien a esta V. Después, todo el resto de mi frente y mis mejillas es que no se ve el poro. O sea, yo veo perfectamente mis poros en la nariz, en esta zona de la frente y en la barbilla. Pero en los demás restos de la cara no veo el poro. el poro está súper cerrado y lo noto. Lo noto porque si uso un limpiador muy agresivo, voy a notar a lo mejor esa sensación de limpieza en esta zona, pero voy a notar muy reseca la zona de los cachetes. Son pieles que, como digo, pues no van a tener, se van a notar un poco más mucho, es más tirante en esta zona después de esa hora pasada. La frente, cuando haces así, la notas un poco tirante de los cachetes. Pero la nariz y la barbilla y la zona T, nada. Esa va a tener brillos. Va a haber, hay gente que le salen granitos y los granitos pueden ser, pues, simplemente porque a lo mejor no estás usando los productos correctos. Pero en general suelen ser pieles que, bueno, que eso, como digo, la zona T va a ser brillante pero el resto de la cara no. El poro va a estar dilatado en esas zonas pero el resto de las zonas no. Va a estar cerrado. Y después hablaríamos, pues, de las pieles secas. Y las pieles secas, pues, como indicamos, falta de hidratación total. El poro es súper pequeño. Apenas se ve muchísimas pieles que vemos estas perfectas pieles de porcelana o una de dos o lleva a Photoshop o son pieles secas. Y estas pieles secas, pues, hay que aportarle mucha hidratación. Y el poro tan reducido es porque, para que no haya esa pérdida de humedad, ¿no? Para que retenga el agua lo máximo posible. Entonces, no va a tener brillos. La cara se va a notar súper tirante. No va a haber, como digo, ni puntos negros, ni filamentos, ni problemas de grano. O sea, alguien con la cara seca, lo único que la va a notar es tirante. Y esa piel tirante, si no se hidrata bien, pues, va a ser una piel que va a tener más tendencia a que se marquen las arrugas. Y es, por ejemplo, lo que me pasa a mí en la frente, que de tanta expresión y no haber llevado una rutina de joven también marcada con una hidratación mejor, pues, se me notan más esas líneas de expresión. en las pieles secas las líneas de expresión se van a notar mucho antes si no se lleva una hidratación adecuada. Entonces, ya hemos hablado, pues, de los tres tipos, ¿no? Y esta prueba, prueba, ese método es muy fácil para saberlo. Simplemente mirar cómo reacciona tu piel después de haberla limpiado, si produce grasa, si no produce, si se queda seca o si es una mezcla de ambas y del tamaño del polo, que va a ser indicativo también de cuán cantidad de grasas y de sebo se produce para mantener la hidratación en la piel. Así que os animo a realizar la prueba, a que confirméis si ya pensáis que tenéis la piel de un tipo, bueno, pues confirmadlo de esta manera porque os podéis sorprender e incluso, como he mencionado, podéis pensar que tienes piel seca y realmente lo que tienes es piel grasa deshidratada y eso es fácilmente solucionable porque lo único que tienes que hacer es una rutina de piel grasa que os la dejo por aquí y añadirle simplemente elementos que ayudan a mejorar la hidratación y a que ayuda a que esa barrera retenga el agua, aportar esa, pues, ceramida, humectantes, esa va a ser la solución para piel seca pues vamos a querer ingredientes porque aporten la hidratación máxima posible con ingredientes oclusivos para que no se pierda esa hidratación. O sea, después ya, una vez que se sabe el tipo de piel pues ya puedes mirar qué productos comprar pero claro, hasta que tú no lo sabes muchas veces qué tipo de crema busca, qué texturas porque claro, las pieles grasas van a favorecer texturas mucho más ligeras, las pieles secas van a preferir pues texturas más untuosas, más intensas, más ricas que se note más cuando se unta en la piel y se extiende la crema. Y nada, pues esto simplemente es un truco para saberlo, para que os aclaréis y que veáis y comprobéis qué tipo de piel tenéis. Y bueno, os voy a poner un examen, os voy a poner la foto de una actriz súper famosa y lo único que tenéis que hacer es decirme abajo en los comentarios qué tipo de piel pensáis que tiene en base a lo que hemos hablado. Y quiero que después vayáis al espejo, hagáis esta prueba y me digáis qué piel creéis que tenéis en base a este test que comento y si ha cambiado sobre todo saber si ya lo teníais claro y simplemente ha sido confirmarlo o si no lo sabíais y vos ha aclarado la duda o si por el contrario pensabais que teníais la piel de un tipo y ahora pues ya os he puesto en la duda. Pues nada, me lo dejáis en la zona de comentarios que yo os leo y nada, espero que os haya sido útil este vídeo, que corráis corriendo al cuarto de baño a haceros la limpieza y averiguar qué tipo de piel tenéis. Y pues nada, como comentaba al principio del vídeo, ya sabéis, para suscribiros lo único que tenéis que hacer es darle al botoncito rojo y a la campanita de notificaciones y os veo en el vídeo de la semana que viene. Que paséis un buen fin de semana.